Huyo, yo contribuyo. Ese es el general, míralo. ¡Dele! ¡Andele! 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 ¡Ja, ja! ¡Buros en la cabeza! ¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del Planeta Gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Far Cry 5. Recuerden que estamos jugando el DLC de Horas de Oscuridad y el día de hoy estamos continuando en donde lo dejamos en el episodio anterior. Si tú eres de los que preguntan en los comentarios, Epsilon, ¿qué pasó con Ark? Te recomiendo que veas el final del episodio anterior. Ahí les estoy diciendo qué es lo que pasó con Ark. ¡Qué, qué, qué, qué pasa aquí! ¡Ay, caray! Territorio de cañón AA. Oiga, si estás en un emplazamiento con cañones aéreos no podrás salir de... ¡Oh, no podrás pedir ataques aéreos! ¡Ok! Recuerden que en el capítulo anterior podíamos pedir ataques aéreos. ¿Cómo? Sacábamos la... Sacábamos los binoculares, que ya no me acuerdo cómo les dicen aquí. Pero sacábamos los binoculares y podemos solicitar un ataque aéreo. ¡No podemos! ¿Por qué? Porque hay antiaéreos, es decir, de esos cañones que destruyen aviones, que están especializados. ¡Ay, no puedo volar! No, no puedo volar. Si tan solo tuviera mis alitas de I believe I can fly, todo sería... Todo sería bueno en la vida. ¿Eso es un campamento? Me pregunto si eso que está ahí es un campamento. Vean, estamos a tres kilómetros de nuestro objetivo para salir de este lugar, o sea, de la zona de extracción. Ahí veo un helicóptero. Y no creo que sea buena idea que me vea el helicóptero a mí, ¿saben? Pero siento que si el helicóptero me ve... Las cosas no pueden salir muy bien para mí. Bueno, yo seguiré avanzando por este lado. Voy a avanzar tranquilo. Voy a avanzar... Calma. ¡Shh! Ahora por aquí. Bien, perfecto. Escucho una voz. Como una bocina. Hay una bocina por ahí en algún sitio. La... A la vera del río. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Vea la ubicación. Ok, tenemos aquí un objetivo, ¿eh? Tenemos aquí un objetivo inmediatamente. Y hay enemigos de este lado. ¡Hora del palo! ¡Hora del palo! Ya se desapareció, de hecho. ¿Juraría que vio un objetivo aquí en el radar? Pero se desapareció. Y cada vez se escucha más fuerte la bocina esa, ¿eh? Cada vez se escucha más fuerte la bocina. Aquí se oye más fuerte. Es aquí. Aquí... ¿Qué es esto? Recoge. ¡Oh, una planta! Plantas para crear automáticamente un botiquín. ¡Oh! Hay que estar al pendiente de esas plantas, ¿eh? Nos van a servir. No tienes posibilidades de escapar. Aquí hay alguien. No vendrán a rescatarte. Aquí... Bueno, aquí había alguien más bien. Es la artillería antiaérea derribada. ¿Qué suena? Altavoces de propaganda. Los altavoces de propaganda están ocultos por toda la selva. Destruyelos para continu... ¡Oh! Para contribuir a la calza. Intente acceder al valle. ¡Ande! Bien. Uno de ocho. Perfecto. Contribuía a la causa. Soy un héroe. Entonces, ¿en qué estábamos? Ah, sí. Que tenemos un objetivo por este lado. Estos son enemigos. Al tiro, al tiro, al tiro, al tiro. Al tiro. ¿Escucharon la musiquita? La musiquita que sonó como... ¿Por qué? ¿Por qué me están viendo? ¿Qué onda? A ver, ahí hay un enemigo. Pero es solo uno. No pasa nada. ¿No me ve? No me ve. Pero lo triste para él es que yo sí lo veo. Ay, pero... No le metí un palazo. Yo quería meterle un pal... Palazo, mono. Así. Así es mucho mejor. Y tiene una escopeta. ¡Wow! Una escopeta me va a venir de maravilla. Pero por lo mientras el palazo. Sí. Sí, mientras podamos usar el palazo. Será el palazo. Aquí hay alguien. Creo que sí escucharon el palazo, ¿eh? Creo que alcanzaron a escuchar. No, están golpeando a alguien ahí. Están golpeando a alguien ahí. Yo lo voy a salvar. Mira, 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 mira. ¡Wow! ¡Póngase a la goma! Hola, señor. No le entiendo nada. Perdóneme. No le entiendo nada. Ahorita, ahorita le salvo. Espérese, espérese, espérese. Ahorita lo salvo. Dejen nada más me deshago de todos los demás. Y ya estamos. Hay que estar en el mismo canal, señor. Porque somos un equipo. Y los que están en el mismo equipo tienen que... ¡Déjale! ¡Ay, se rompió! Se rompió mi palo, pero... Agarré otro. No sé cómo. Esa mona está lanzando granadas. ¿Qué le pasa? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanta violencia esa mona? Bueno, ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. ¡Sí! ¡Ándele! Ahora sí, ¿cómo no? Bueno, no me ande lanzando sus cochinadas, ¿eh? Que no estoy de humor para eso. No estoy de humor para eso. Ahora sí, señor. ¿Qué estábamos? Así, rescatarlo. ¿América no ayuda? Gracias. Tengo algunas informaciones. Base Echo Python 2-5. Prisionero aliado y liberado. Lo estás haciendo genial. Tenemos un avión bien cargadito a la espera. Elimina el sistema antiaéreo para dejarle vía libre. ¡Wow! ¡Wow! ¡Soy un héroe! ¡Soy un héroe! Acabo de salvar... ¡Me merezco estas pencas de plátano! Sí, no es enado. Acuérdense. Ah, no, sí, sí atrapé... Sí atrapé puerquitos. No, olvídenlo. Ya no tengo hambre. Si seguimos avanzando por este camino, vean... El objetivo en realidad... Este es el final de la partida. Pero mientras vamos hacia allá... Podemos encontrar varias cosas. Miren, aquí hay un general que hay que matar. Aquí hay un antiaéreo, me parece. Sí, a ver. Primero... Primero lo primero. Yo creo que matar a un general. Si de ese lado hay un general, debilitaríamos mucho las fuerzas de nuestros... Esperen, esperen, esperen. Que hay balacera de este lado. Hay una balacera de este lado y creo que voy a ocupar esto. Creo que voy a ocupar esto. Es más... ¿A qué? Una pistola. Con eso, con eso me basto. Con eso me basto. Hay que rescatar a alguien. Hay alguien aquí pidiendo ayuda. ¡Ja, ja, ja! Los están atacando animales. ¡Denle! ¿Quién más? ¿Quién dijo yo? ¿Quién dijo yo? Ahí hay alguien. No, de hecho es... Es la pantera. Es la pantera que habían dicho, creo. Creo, pareceme que es la pantera, ¿eh? ¿Qué quieres, señora? ¿Qué quieres? ¡Caño! ¡Ay, joder! ¡No, me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Me va a matar! ¡Tengo botiquín! ¡Tengo botiquín! ¡Tengo botiquín! ¡Ja, ja, ja! ¡No me mato! ¡No me mato! ¡Me salvé por nada! ¿Quién? ¿Quién? ¿Pero? ¿De dónde me están...? ¿De dónde me están disparando? Ya ni veo. A ver. ¿Alguien lanzó una bomba? ¿Me aturdió? ¿Dónde estás, mono? ¡Ya te vi! ¡Cabeza! ¡Cabeza! Bien, perfecto. ¡Oh, wow! ¡Uy! Creo que iba a lanzar una granada y ya no la alcanzó a lanzar. Bueno, salí ganando. ¿Qué hubo le qué? ¿Qué hubo le qué? ¿Ya nadie? Entonces nos vamos por el... No, hay alguien más por acá. Espero que no sea la pantera porque créanme que le tengo más miedo a la pantera que a los vietnamitas, ¿eh? Siento yo que le tengo un poquito más de miedo a la pantera que a los vietnamitas. Entonces hay que llevárnosla tranquilos, con cuidado. ¡Que son esos! Mira, la pantera. La pantera negra le está... Se está peleando contra algo. ¿Contra qué se está peleando? Creo que es un jabalí. Creo que sí. A ver, vamos a matar a la pantera, mira. ¡Panterita! ¡Adiós! Una pantera menos de qué preocuparme. Recargamos la escopeta y nos vamos felices y contentos. El poder máximo de Epsilon. Tengo botiquines. Estas plantas, cuando las agarro, en automático se convierten en un botiquín, por lo que me dijeron. Entonces... Escucho más gente gritando, pero ya ni sé quién es. Yo creo que ya me voy a seguir avanzando ya. ¿Para qué les hago caso, no? Ya tengo tres armas. Con esto me siento... Me siento confiado. Ve a la ubicación. Aquí hay otra planta de estas. Desanación. ¿Qué hubo le qué? ¿Qué hubo le qué? Malo de que sea una jungla. Es que casi no se ve... Nada. A lo lejos. Pero miren, aquí por lo menos podría... Ubicación descubierta. Finca. Ok, descubrí una finca. La finca de un general de los... Locos estos. Pero no está resguardada. Es lo más extraño. Es lo más extraño de todo. Uno pensaría que tendría guardia si es un general o algo. Es un coronel. Perdón, perdón. Estoy diciendo general y allá arriba dice claramente que es un coronel. ¿Es un coronel? Hay gente gritando adentro. No sé. No sé si se están peleando o qué estarán haciendo, pero... Oigan, 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 oigan. ¿Cuánta gente habrá aquí? Hola. No me vea. Es eliminar comandantes del EBN. Los comandantes se encuentran en toda la región y están muy bien protegidos. Elimínalos para contribuir a la causa. Bien, yo contribuyo. Yo contribuyo. Ese es el general. Míralo. ¡Dele! ¡Andele! 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 ¡Puros en la cabeza! ¡Puros en la cabezota! ¡Eh! ¿Qué hubo le? ¿Un perro? ¡Un perro, un perro, un perro! A ver. ¿No me das evo? No, no me das evo el perro. ¡No, no, no! Me lo reventa todo. O sea, a cada quien le di su respectivo plomazo en la cabeza, ¿no? A este también, mira. ¡No, no, no! A cada quien le doy su respectivo plomazo en la cabeza. ¿Para qué? Pues, para que aprendan, ¿no? Que hay alguien aquí que sí se sabe defender y que no la van a tener tan fácil como siempre la han tenido. ¿Hola? Hola. Vi que alguien me perseguía, ¿eh? ¿Ustedes también vieron la señal de que alguien me estaba... de que alguien me estaba viendo? ¿Leer? Ok, esto ya lo leí. ¿No tienen algo? Aquí está. Quien sea que... Están ahí. Están ahí, míralo. Uno. ¡Ay, no te moriste, mono! ¡Muérete! Con pura pistola, ¿eh? No voy a estar gastando balas con esta gente. Creo que no lo valen. No vales mi tiempo, mono. Muérete. Y ahí viene otro, ahí viene otro. ¡Puros en la cabeza! ¿Qué huele qué? Necesito solo una pistola para deshacerme de ustedes, monos. ¿Quién dijo? ¿Quién dijo yo? Mira, mira, mira. ¿Sí le di? ¡Sí le di! ¡No manches! Justo antes de que se pusiera cubierto le di. Ay, pero no se murió. A ver, mono. Atravesaré la palma. No la atravieso, pero ahora sí. A ver, sí. Me la voy a llevar con pistola. Es demasiado divertido llevarme esto con pistola. No voy a sacar las otras armas más a menos que sea realmente necesario, ¿no? Nosotros sabemos que es necesario sacar las armas cuando se complique la situación, cuando se pongan demasiado violentos. Pero mira, matamos a un coronel. No está nada mal para un militar como yo que se quedó extraviado y que está solito y abandonado. No está nada mal. Hola, mono. Perdón, mona. Perdón, perdón, perdón. Perdón, perdón, mona. Que luego, luego va a decir ¿Qué hubo le? ¿Por qué le dices mono? No, mona. Jamás. Creo que no hay nada de valor aquí. Coleccionables, nada que llevar. Ni armas nuevas, ¿eh? No hay armas pesadas. ¡Oh! Uy, pero no me cabe. A ver, vamos a ver si puedo asignar como que puntos de habilidad y esas cosas. Y creo que debería, ¿no? ¿Debería, tal vez? No, me temo que no voy a poder. No voy a poder, no voy a poder. Me quiero esta arma. En serio, la quiero, pero... ¡Ah! Creo que me va a servir más esta. Bueno, como ya la agarré, en algún momento llego en... Munición y muni... ¡Wow! ¿Qué cantidad? Ya tengo granadas, no me digas. No tengo cebo y esto. Pero no tengo nada de granadas. Ojalá alguien me dropeara una granada para poder... ¿Vi la cantidad de munición que agarré de todo? Ya, el perro ya murió. Ahora, el que sigue de morir eres... ¡Tú! ¡Tú! ¿Y quién más? ¡Mira! ¡Esta es la cocina! ¡Wow! Y yo con tanta hambre que tengo. Dame, mono. Algo... Algo dejó aquí, pero es un arma que ya tengo. Mira, estaban a punto de... ¡Chale! Ya me dio remordimiento. Mi conciencia ya se siente mal. Estaban a punto de cenar y yo llegué y me los reventé a todos. ¿Granadas? ¡Granadas! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí ya se les armó, eh! Si ya tengo granadas, la que se les va a armar a estos pobres tipos. ¿Quién más? ¿Quién más? ¿Quién más? Había otro camino hacia la derecha, pero... pero no puedo seguir los dos. ¡Palo! 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 ¡Palito! ¡Eh! 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 Soy un asesino a sangre fría, en serio. ¿Qué es esto? ¿Munición? Pero no la necesito de momento, lo siento. Lo siento, estoy sobradísimo de munición ahorita, señores. Me encantaría llevarme todo lo que tienen que ofrecer, pero estoy sobrado. Estoy muy, pero que muy sobrado. ¡Toma! ¿Quién más? ¿Perrito? ¡Perrito! ¡Ah, mira! Si lo maté de un solo plomazo en la cabeza, entonces al otro yo vi como que le metí 400 disparos. Y no se moría. ¿De qué privilegio sabe ese perrito? No sé. Pero por lo menos este sí se murió. ¿Un mapa? No. ¿Esto qué es? Es como un cartel, ¿no? Nada más de de los locos estos. Nada que reportar aquí. Nada que me beneficie. Escucho un chinito, digo, un vietnamita aquí gritando y un perrito y un perrito. ¡Perrito! ¡Por favor! No te quiero matar, perrito. ¡Mi modo! No me gusta matar perritos, pero... Es él o yo. ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Te escuché, mono. Sí te escuché, ¿eh? Un mapa. Estos mapas me conviene muchísimo agarrarlos porque son los que me van a estar diciendo hacia... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! Ahora bajan de allá arriba, bueno. Entonces yo voy a subir. Si ustedes no bajan, monos, yo subo, no se preocupen. Aquí estoy. ¿Qué hubo le qué? ¡Oh, y un arco! Este sí lo quiero. Este sí que lo quiero. Nada más espérame, déjate, mato a ti, mono. Bueno, ese no se va a levantar ya, creo. ¡Hola! Tengo un arco, mi arma favorita de este juego. Ojalá me desbloquearan el otro. ¿Cómo le hago? No disponible en este modo de dificultad. ¡Ah, ok! Entonces es por... ¿Por dificultad? Entonces quiere decir que lo estamos jugando en una... Como lo estamos jugando en dificultad normal, posiblemente no me liberan el otro espacio. No es como los otros DLCs que te iban liberando los espacios conforme ibas avanzando y progresando en el juego, ¿no? A ver, aquí agarramos... ¿Qué agarré? No, 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 espérate, que quiero el arco. El arco sí lo quiero. Porque me va a servir para la situación del sigilo. Estoy agarrando una de municiones y cosas. Una de municiones y cosas. Vi a alguien allá. Bien. Dos. Dos fulanos, tres fulanos. Y ese de allá me lo voy a... Está muy lejos. Está muy lejos, pero pues vamos a calar la puntería a ver qué tal la tengo. Pésima. Pésima, pésima, pésima. Espérate. Espérate, espérate. Déjame acerco un poquito más. Me acerco un poquito más. Ahí vas, ahí vas, ahí vas. ¿Qué? Ya no estoy acostumbrado a usar el arco. Ya muérete, mono. Y devuélveme mi flecha, anda. Lo malo es que ya dejé como tres flechas por ahí tiradas y no sé dónde quedaron. Nos echamos a un coronel de este lado y ahora ¿dónde salí? A ver, yo entré a un túnel y quién sabe dónde terminé. Pues de hecho ni siquiera avancé mucho, eh. Yo entré como por aquí y salí de este lado. O sea, yo pensé que habría avanzado mucho más, pero parece ser que no. ¿Aquí qué hay? ¿Esto qué es? No sé exactamente qué será esto, pero hay una torre y tal vez eso sí podría hacerme de mucha utilidad. Vamos para allá. Y hay otro, hay otro, hay otro. No lo había visto. Nada más eran ellos dos, ¿no? Sí, solo eran ellos dos. Voy a recuperar mis flechas porque son importantes. No me puedo dar el lujo de estarlas dejando por aquí. ¡Uy! Un rifle de francotirador. A ver, ¿rifle de francotirador o arco? ¿Qué prefieres, Epsilon? Híjole, es una decisión tan difícil para mí. El arco me sirve por la cuestión del sigilo, pero el rifle de francotirador me sirve por la cuestión de la distancia. Yo creo que me llevo el arco, me la voy a rambear con el arco. Lo que no entiendo es que me dice que hay un piloto estrellado cerca y yo no veo absolutamente ningún piloto. Lo que sí veo es esto, que creo que es un rastro que hay que seguir. Tal vez sea una pista de dónde pudo haber caído el piloto. O yo qué sé. Piloto estrellado cerca. ¿Dónde pudo haber mecheros? Los mecheros se encuentran en los cadáveres de los pilotos estadounidenses. Búscalos para caídas en tierra y los cadáveres no andarán muy lejos. Recoge el mechero que tengan y llévalos a casa. Oh, aquí está. Míralo. Oh, y se murió. Yo que creí que venía a salvarlo, pero... No. Parece que solamente veía para recoger su mechero. Uno de ocho. Oh, qué triste. Yo creía salvarlo, pero no se pudo. Oh, ya encontramos el campamento. Aquí está. Esto es un campamento de prisioneros, no sé qué. Y fuga de la prisión. O sea, hay que salvar prisioneros y aparte hay que liberar un campamento. El rifle de francotirador posiblemente me habría sido muy útil en este punto. Pero pues ni modo, ¿no? Mira, y hablando de francotiradores, ahí hay uno. Ahí hay uno. La situación se va a poner complicada. Si no logro darle a ese francotirador al primer flechazo, probablemente la situación se va a poner muy loca. Ahí tenemos una alarma, ¿eh? Ojo que ahí tenemos una alarma. Cuidado, cuidado con eso. Hay que llevárnoslo con mucha precaución. Y aquí voy a depender de toda mi puntería para poder matar a ese infeliz de ahí. No le di así como que perfectamente el tiro como yo quisiera, pero le di y es lo que lo que importa. Oye, este rifle está más chido que el otro. Este rifle de francotirador, perdóname, pero está aún mejor que el otro. Si logro darle ¿qué hacer? ¿qué hacer? ¿qué hacer? A ver, vamos a marcar a los que no estaban marcados, que eran esos dos. ¿Qué más tenemos por ahí? Creo que puedo reventarme a uno, puedo reventarme a unos de ellos con el arco o simplemente puedo entrar. Si ya no tienen francotirador, creo que la cosa puede estar bastante sencilla, ¿eh? Me la voy a rambear. Vamos a llevárnoslo así. Vamos a entrar, acercarnos, entramos en la base, nos acercamos, nos arrimamos. Mira, ahí hay un mono. Uno menos. Otro menos. Y de este lado tenemos a... Otro menos. Estuvo a punto de gritar, ¿eh? Ese estuvo a punto de informarles a todos que la situación se estaba poniendo loca. Pero obviamente no le voy a dar chance, ¿no? Obviamente. ¿Qué? Este está muerto. ¿Para qué lo salvo? Me dicen que salve a este, pero... ¿O no? ¿No me decían que salvara a este? De hecho, creo que ni puedo, ¿eh? De hecho, creo que ni siquiera puedo salvar a ese. Aquí hay una chica dentro de la casa. Perdóneme, señorita. Perdóneme, pero le voy a tener que meter un palazo con toda la pena del mundo. ¡Qué racistas son, eh! Digo, ¿qué? ¿Qué este... ¿Qué misóginos son ponerle a la mujer a limpiar la casa mientras los dos están afuera paseándose? Creo que no hay nada importante en esta casa, ¿eh? Más que una bandera, pero pues eso no, es como que a mí me interese demasiado. Matamos a ese y solo queda uno más. Uno más y listo. Uno más. Ahí estás, míralo. ¡Zúmbele! No detectado. Nos lo echamos a todos, nos los echamos y de camino. Ese mono iba corriendo quién sabe a dónde, no sé a dónde iba. No es como que supiera dónde estaba yo, pero pues él sintió como que si corría tal vez me encontraba. ¿Pase, Echo? Aquí Python 2.5. He neutralizado un campamento enemigo. Python 2.5. Neutralizamos otro campamento y esto me da más dominio todavía. Ahora, cumplimos una misión que es lo del campamento. Y de camino podemos completar otro que es el de salvar a los prisioneros. Pero hay que agarrar munición. Munición. Mira, aquí sí puede haber cosas buenas, ¿eh? Creo que este rifle es bastante bueno. Lástima que prefiera el arco. Lástima que yo prefiera el arco. Y ya es todo. ¡Uy, mira! Aquí está lleno de estos rifles. Sí están bien armados los monos, ¿eh? Están muy, pero que muy bien armados. Botiquines que por ahora no he necesitado. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! No, no es como que me queje. ¿Qué se escucha? O sea, se escucha la pantera, pero aparte se escuchan explosiones acá. Jaulas dispara o interactúa para liberar a los animales. Pude liberar a la pantera y con eso pues ella se hubiera reventado a los que estaban ahí, ¿no? ¿Bufón? ¡Joder, vaquero! ¡Cómo me alegro de volver a verte! ¡Yo también! ¡Igualmente, bufón! Pensaba que estabas muerto. Parece que sigues de una pieza. Carguémonos de aquí. Base eco, aquí Python 2-5. Tengo al soldado Chávez conmigo. Estás sano y salvo. ¡Fantástico, Python 2-5! Te estaremos esperando. ¡Oh, el soldado Chávez! Es uno de los tres... ¡Hijos de perra! ¡Venid aquí! ¡Fuga de la prisión! Uno de los tres soldados que necesitamos. Los pistoleros a sueldo te ayudarán a luchar contra los enemigos. Úsalos para tener emboscadas sin interrumpir tus sigilos y pulsas B. Ambos os agacharéis y os moveréis sigilosamente. Ok, me lo acaban de... Mejor seguir juntos por ahora. Me lo ponen de este lado, ¿no? Estoy en posición. Sí. Me lo pusieron en la flecha del lado izquierdo. Bien. Qué bueno que me lo dejaron ahí equipado. Ahora, vamos a hacer un movimiento rápido de dedos que será. Liberar a la pantera, sacar la escopeta y ¡pum! ¡Pum! Lo siento. Lo siento, panterita. Pero así es como tienen que ser las cosas. Si no hacía eso, no iba a poder dormir esta noche sabiendo que hay una pantera suelta por ahí en algún sitio. ¡Ey, que hubo le! ¿Dónde vas, mona? ¡Mona, mona, 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 mona! ¿Dónde vas? Aquí viene otro, ¿eh? Muerto. Bien. Puro pistolazo. No voy a utilizar otra arma más que la pistola a menos que sea realmente necesario. Oye, mono, ¿y si me sigues? No te perderé de vista. Ven. ¡Hemos salvado un prisionero, gente! Y yo creo que por aquí vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado y si les gustó no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like como lo han hecho hasta el día de hoy. Dejen su like, su comentario en la parte de abajo. Compartan estos videos con sus amigos y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Por el día de hoy me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! A ver aquí arriba ¿Qué había? Puede que el francotirador me haya dejado algo... algo realmente útil. Su rifle... Si tuviera silenciador, si tan solo el rifle tuviera silenciador... Pero no lo tiene. ¿Cómo que está teniendo? Obviamente no lo tiene. Me quedo con el arco, me quedo con el arco. Hasta ahorita ha servido. Nos quedamos con el viejo confiable.